¡Muy buenas! Continuamos en Elder Scrolls y vamos a dormir un poquito, espérate a ver qué hora es, son las 3.07 de la madrugada, 5 horitas. 3 pieces left, and what guards them only the Divine Lady may know. I have spent many a day searching the ethereal plane for some clue as the location of the 6th piece of the staff. This is what I have found. The piece was sent to a place called the Crypt of Hearts. I have no clue as to the location of such a place. The price for the little knowledge I have was exacting. Still, only 3 provinces remain that can hold these last pieces. It can only lie in one of these. Good luck. Pero que lista que es mi niña, eh. Oh, sabe que solo quedan 3 sitios. ¿Dónde está la salida? ¡Hombre! ¡Ya has venido! A ver, ahora sí. Lo guardo en partida. Y vamos a empezar a hablar con la gente. ¡Gentuzas! ¿Dónde estáis, gentuzas? ¡Gentuzas! 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 ¡Hola! Crypta de los corazones, por favor. ¿Por qué no lo intentas en las zonas agrestes de High Rock? Creo que las leyendas dicen que corazón... De los corazones estaba localizado ahí, pero realmente no podría asegurártelo. ¡Ah, ok! Ahora, pues, vámonos a High Rock. Es que solo quedan 3 provincias y voy... Y me voy a la única que no es. Bueno. ¿De noche? ¿Han llegado de noche? A las 5.18 de la tarde. Aún no da tiempo. Aún no da tiempo de hablar con gente. Venga, 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 venga. Bueno, es curioso que preguntes sobre eso. La última noticia es que algo se encontró cerca de Camlorm. ¿Qué buscaré allí? Más información. Prueba en una posada, tal vez. Camlorm. ¿Qué? 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 Es verdad que esto es un puto meme. Esto es un puto meme. El llegar siempre de noche. Al menos hemos encontrado la posada rápido Hola, quiero una habitación... Madre mía, estamos... 41.000 de oro A 28 de la noche, eso son acampar 7 horas Vamos a ver... ¡Gentuza! Hola, gentuza Los sacerdotes de la hermandad de Seth han sido siempre reservados No irían la información a la ligera Aún así, creo que si deseas descubrir la cripta de los corazones Debes comenzar a buscar... Vale, ¿dónde está la cripta de Seth? Es fácil, al sudo este de aquí Gracias, gentuza ¿Puede ser esta? No, joder, el gremio de magos ¡Hombre, vamos a visitarle! A ver, detectar magia Amuleto Habrá que empezar a ser más específicos en las cosas que nos llevamos Porque... O eso, o dedicarme un rato a ir a buscar objetos Como hice las primeras horas de juego Como hice las primeras horas de juego Por Dios, a que uno de los brazales sea de luz ¡Energía! ¡Hala! Ya está Ahora vendré a comprarte... A comprarte posibles, no te preocupes ¡Hombre, gentuza! No os mueva, hija, gentuza ¿Qué estáis? ¿Qué pareces? Templo, hermandad de Seth Encontrás al... Este de aquí Pero primero, vamos a vender armas Esto, sí Esto Apoyar Y... Tal de sutileza Y... Y... Tinto Brasal de solidaridad Ani Bar Brasal de energía Brasal de lugar Brasal de lugar Brasal de abrir Oh, cristal dulca Cura Bien A ver Boda de placas Teníamos algo por aquí arriba Que no teníamos equipado Esto La de vigor Está de vigor A ver Boda de Boda de Boda 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 Y había algo más que no llevábamos equipado Hombrera de placa derecha Hombrera de placa derecha Y vamos a ver que nos vende Armas, ¿qué tienes? Arco largo de la fortaleza Pada ancha de tiramuros No, en armas no tienes nada que me interese En armaduras No, porque solo tiene las de salto Y encima no tiene nada de ébano No me interesa nada Ha dicho que estaba al oeste de aquí Pero que te voy a saber dónde está el oeste de aquí Porque el oeste es muy grande Hogares Templo Templo de sed Al sudoeste Esta me dice que al sudoeste No me caigo al agua por correr demasiado Aquí Hermandad de sed Hola hermano Te doy la bienvenida a la hermandad de sed Suilato Tus preguntas relativas a la cripta de los corazones han llamado mi atención Soy Halfas Barn Hermano superior de este templo Con gusto te ayudaría en tu búsqueda Pero tiempos terribles nos acechan Uno de nuestros hermanos Barnabas de Tetis Enloqueció Delirando que el emperador había sido capturado Insistió en que solo algo llamado bastón del caos liberaría al emperador de su destino Naturalmente no le creímos Siempre fue alguien fantasioso En su lugar intentamos calmarlo Hablándole sobre temas felices Y Pensábamos que estaría bien Pero ayer por la tarde atacó y mató al hermano Martinus y huyó del templo Se llevó con él un pergamino que afirmaba le ayudaría a encontrar una pieza que De ese perdió bastón del caos Temo que haya ido a las minas de curas El lugar donde el mapa decía Le haría encontrar la primera pista De lo que no se dio cuenta Es de que ese mapa fue originalmente encontrado en las minas En las minas Parte de la inscripción del mapa es un código con el que Planeábamos descifrar la localización de la cripta de los corazones en los pergaminos antiguos Y en ese mapa no Podemos Si hubiera una forma de recuperarlo Pero las minas de Kunna son muy peligrosas El pobre hermano Barnabas seguramente ya ha perecido Te diré cómo encontrar las minas En ellas puedes buscar el mapa ¿Cuál hermano Barnabas? Creo que es poco probable que los encuentres Pero siempre hay una posibilidad Si vuelves con el mapa te diré la localización de la cripta de los corazones Es una tontería Pero es tu única esperanza ¿Quieres buscar en las minas? Pensé que teñarías ante el peligro de las minas Piscinas de lava y pozos de fuego dispersos por sus quemados corredores Debes encontrar algo que te proteja del calor de sus fuegos Con suerte encontrarás al hermano Barnabas y el mapa Las minas de cura se encuentran cerca de Comblor Si encuentras el mapa vuelve aquí a la hermandad de Seth Te indicarás localizando en la cripta de los corazones El hermano Halfuz te pone el mapa Bla 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 Pues vamos a comprar potis de protección contra el fuego Por si acaso Como ya teníamos que ir a ver a ver a los magos ¡Gracias! 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 He pasado He pasado He pasado A ver primero vamos a ver cuántas potis nos queda en inventario 85 potis de ultracura vale, hasta que de momento vamos bien compramos pociones de resistencia al fuego 50 vamos a negociar un poquito 2.500 2.700 joder macho la mierda de negocio venga meto mágico que tienes por aquí damantio, damantio evanocinto evanocinto ya lo llevo que más pociones tienes para venderme evanocinto invisibilidad pero yo creo alguna de invisibilidad no sería bien 50 12.500 negocia negocia 10.000 36.000 no 34.000 oro nos queda 1 33.135 madre mía luego voy a ir a buscar algo de oro a ver dónde está esto minas de curas aquí pues el ácido sulfúrico de amina de curas te golpea como un muro de fuego bueno pero no me hace daño ¿no? pavo supones que este cuerpo es de desaforinado aventurero la carne parece desgarrada encima voy sin el arma sacada ah 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 me da miedo saltar pero bueno al menos aquí hay algo claro no vamos a tener que nadar hola 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 ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? hija de puta pero ¿cómo pueden vivir tantos bichos aquí? uy casi me voy a tomar la poti voy a tomar una poti voy a tomar una poti una de las poti de de resistencia al fuego ya lo que no sé lo que no sé es hasta cuánto durará y se avisa porque como no nos hemos tomado ninguna poti de estas que raro no hay lava 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 así no hay Yuraku Yuraku No o si Si Es que no tiene sentido No Porque llevo el arco Puedes ver numerosos pozos Y flujos de lava que yacen esparcidos por la tierra Acabados traicioneros y mortal No, porque el arco de Aurel es mágico Tendría que hacerles daño Aunque fuese poco Aunque fuese muy, muy, muy poquito Pero tendría que hacerles daño No tendrían que esquivarlo ¿Qué? ¿Nos la jugamos o qué? Por aquel lado ya sabemos lo que sale Los únicos que me dan por culo Son los golems Y el demonio ahora mismo Los esqueletos y demás sois Y los golems no tienen sentido Tío, 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 tío Perdón, perdón Sí, vale Y los perros del infierno Los perros del infierno también me dan por culo Bueno, lo bueno es que los perros del infierno Generalmente cuando me lanzan la bola de fuego Terminan muriéndose ellos solos Hay tanto perro del infierno Que lo que estamos buscando Tiene que estar por aquí cerca O al menos que vamos en la dirección correcta Los hijos de puta demás no fallan Espérate, vamos a tomarnos la poti La poti de resistencia al fuego Lo bueno es que hay una caja Una clase que es la clase brujo O algo así Que no tiene regeneración de mana pasiva Cuidado con el emperador Los acólitos me esperan Pero resulta Que la probé Y a la que te tiran dos bolas de fuego Te matan O sea, en teoría Eres resistente a la magia ¿Qué haces tú aquí, hijo de puta? ¿Qué haces tú aquí? No, no tienes Por qué estar en esta mazmorra ¿Qué haces tú aquí? Gracias por ver el video. Y encima no llevan nada, ¿sabes? ¡Mierda de golems! ¡Qué asco! ¡Mierda de golems! ¡Mierda de golems! ¡Mierda de golems! ¡Vale! ¡Vale! ¡A paralizar al cabrón! ¡Joder! ¡Le ha costado a este! ¿Cuántos me quedan? 548 usos... Y la tormenta 1500 todavía, ¿vale? ¡Vale! 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 Hijo de puta, muérete ya Ah, coño, que ya me he quedado sin... Estoy lanzando el hechizo de ultracura ahí, gastando energía Bueno, si no está por aquí cerca la mierda de la teletransportación esa, o lo que fuese Ok, ¿y ahora quién? Ah, vale ¿En serio? Acabo de cargar a dos... Dos hijos de puta y vayáis a venir vosotros a intentar hacerme algo No, 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 no... Tiene que ver... ¡Vamos! 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 Vaya mierda de mazmorra Esto se está muriendo cada vez más Más jodido Aparte que se me ha ido la protección de De resistencia al fuego Más jodido Porque se mueren ellos solitos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Bajada? ¿Dónde estás? ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está por aquí? Porque me niego a imaginarme Que esos son los bichos normales De la mazmorra ¿Me han quitado la resistencia de fuego? Joder, qué poco dura Bueno, pues nada Terminad de investigar por aquí Un poquito No es agua Es lava Minus Mal A tu alrededor hay bozos de De lava hirviendo Veo tantas profundidades Y sueltan sus gases al aire Parece contaminado Pero respirable Y no te jode Si no ya estaríamos muertos Ya van dos Ya van dos veces ¿Qué tal vamos de resistencias? Ya se me ha quitado Nada No No se ve el puntito verde Pues Vamos a escondernos aquí un poquito Y vamos a hacer una pausa En seguida continuamos Sed buenos Sed felices Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!